La Afición de Oviedo Y solamente cuando ellos se van, puedo empezar a trabajar Me encargo de recoger lo que los aficionados se dejan en el campo No es fácil, tengo que estar muy atento para que no se me escape nada Porque lo que ellos se dejan aquí, es lo más importante que tienen Me llamo Fernando García y soy el recogedor de almas